En torno al senador de la República, Ruiz Barreras, quien hoy es senador por el Pacto Histórico y es el próximo presidente del Congreso de la República, se ha generado una gran controversia desde el viernes pasado por la expresión faxtrack. Él la utilizó, pero medios y por supuesto políticos de oposición, por ejemplo, María Fernanda Cabal, inmediatamente lanzan ristas y se fueron, como que si fuera ya una decisión de que ese mecanismo que se utilizó en el gobierno de Juan Manuel Santos para acelerar, la palabra tiene que ver con eso, decisiones respecto del acuerdo de paz en La Habana se iba a utilizar acá y que eso iba a vulnerar la Constitución y la ley. La verdad es que en el contexto suena, esto es por opinión, esto es opinión para que les quede claro, yo diferencio entre opinión e información para que ustedes tengan claras, mi opinión es que yo lo entendí clarito, pero obviamente desde el punto de vista de la oposición política y desde el punto de vista de algunos medios de comunicación que gustan ver más el punto negro, la sabana blanca, porque eso genera más rating, pues no quisieron entender, sino que el hombre estaba diciendo que iba a haber un fast track para vulnerar la Constitución y la ley, como algunos lo planteaban. Pues no, para mí fue clarísimo y aquí precisamente lo tenemos precisando lo que desde un principio se entendió, es ese cuento de acelerar las actividades en el Congreso de la República a partir del 20 de julio. El cambio real que exigieron los ciudadanos, que es un mandato popular, son las reformas estructurales de fondo. El nuevo Congreso va a cumplir, acelerador a fondo, y un nuevo sistema que permita más eficiencia y velocidad en el trámite. La combinación de normas que están en la Constitución, el artículo 138, el 150, el 163, permitirá que las comisiones constitucionales sesionen de manera paralela cada una con su reforma respectiva. Luego, a través de mensajes de urgencia e insistencia, podremos sesionar de manera conjunta las comisiones especializadas. En tercer lugar, plenarias simultáneas, concertadas entre Senado y Cámara, todo bajo la Ley Quinta y la Constitución del 91. Pero además, se acabó la huachafita de sesionar solo dos días por semana, por lo menos cuatro días a la semana trabajando y vamos a recortar las vacaciones. En lugar de empezar en marzo, empezaremos en febrero. El Congreso va a cumplirle a Colombia y todos los partidos que se han declarado de gobierno estarán en un año orgullosos de haber generado el cambio que el pueblo colombiano está exigiendo. El juez de redes habla ya de normas existentes, lo dijo él, Ley 138, 150, 163, desde la Constitución Política de Colombia, o sea, normas que están ahí, que tienen que ver con el Congreso de la República, la Ley 119, la Ley 7, perdón, los artículos 119 y 151 de la Ley Quinta de 1992, que es la que tiene que ver con la organización y el funcionamiento del Congreso. Esto me recuerda mucho la consulta popular anticorrupción, cuando haciendo uso del populismo se llevó a la gente a que participara, yo está bien, porque es un mecanismo democrático de participación en esa consulta popular, pero muchos decían, y yo pues entre ellos, con esa claridad, de que estamos llenos de normas alrededor de la corrupción, para atacar la corrupción, así que hay que ponerla en práctica. Lo mismo pasa acá con Roy Barreras y este comentario de el fast track, cómo para hacer entender, eso es lo que yo entendí y muchos entendimos. La palabra fast track para hacer entender que hay que actuar como la gente que ha querido siempre, con mayor serenidad, con mayor diligencia, con mayor agilidad, con mayor responsabilidad en el Congreso, utilizando las normas que ya he mencionado. Bueno, el propósito de Roy Barreras está acá también en sinergia informativa, porque hoy el pacto histórico ha empezado una cumbre en Medellín, una cumbre con los ministros designados por el presidente electo Gustavo Petro Urrego y con, obviamente, los congresistas, no solamente del pacto histórico, sino los que van a ser parte de la coalición de gobierno para sacar adelante las reformas. Entonces, aquí está Roy Barreras nuevamente hablándonos de la importancia de empezar a trabajar duro por ese cambio que decidió el 19 de junio el pueblo colombiano. El cambio, que es el mandato popular, son las reformas. Eso es lo que significa cambiar realmente. Y el compromiso de la bancada del pacto histórico es volver realidad ese mandato popular. Como hay tantas reformas, escucharemos al gobierno para ordenarlas en prioridades. Primera y absoluta prioridad, la reforma tributaria. Yo agradezco a los partidos que se han declarado de gobierno sin compromiso con el cambio, con el apoyo a la agenda legislativa y con la consecución de recursos para poder hacer lo que los colombianos quieren, que es cerrar la brecha social y parar la violencia. Como hay tantas reformas, dice Roy Barreras, y entre ellas, o mejor, empezando con la reforma tributaria, pues hay que empezar a trabajar y a pensar mucho en ellas. ¿Cuáles otras reformas? ¿De qué temas? Vuelve y nos habla el senador por pacto histórico, senador electo por pacto histórico, de todas maneras hoy es senador de la República, Roy Barreras. El acuerdo de paz, la reforma política anticorrupción, la misión electoral que la trabajó desde el acuerdo de paz, nos la reformará el día de hoy. La creación del Ministerio de la Igualdad, el equipo de la vicepresidenta Francia Márquez, lo presentará el día de hoy. La dignificación de la policía, garantizando seguridad, convivencia y unas condiciones de ascenso por mérito. Pero el ministro Alejandro Gaviria, que también nos expondrá cuál es su idea sobre la reforma de la salud. La ministra Carolina Corcho, mañana nos contará cuál es su visión sobre la reforma de la salud. Ese es el encuentro. Y a propósito de la reforma de la salud, de la cual hablamos la semana pasada acá, y que ya hemos venido hablando mucho con la hoy ministra designada Carolina Corcho, bueno es saber que ella ya no está tan vertical, es lo que lo reciente ya, no es tan vertical como cuando era la vicepresidente de los médicos, la asociación médica de Colombia, sino que vamos a sentarnos a la mesa, es que eso se trata. Si se tienden puentes para un gran acuerdo nacional, hay que escuchar al otro. Entonces, ¿escuchar a quiénes? Entre otros, a ACEMI, que es la asociación que tiene que ver con las EPS, que son las que están más asustadas, con esa idea de una reforma al sistema de salud de Colombia, que empezó con la ley 100 en 1993, y de la cual ha venido hablando tanto tiempo la ministra Corcho. Rico entonces, que se pueda hablar de un gran acuerdo nacional, y eso se da sentados a la mesa. Corte para mensajes, ya regresamos.